Por supuesto que lo que sucedió ayer es lamentable, pero hay también una situación del arresto de personas que no benefician para nada al municipio de Reynosa. Lo más importante son sus ciudadanos y que tengamos la certeza y la seguridad de que estén bien. Ojalá no sucedieran estas situaciones, pero la estrategia es ir más allá sobre las cuestiones que se presentan y si por alguna razón está sucediendo una situación, esperemos que sea para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Reynosa. Yo lo lamento muchísimo por las situaciones que se presentan, lo complejo, lo complicado, pero también debo de reconocer que la ciudadanía nos exige todos los días más y mejor seguridad para Reynosa. Debo reconocer también el esfuerzo que hicieron los deportistas de seguir adelante con el maratón, no quisieron que se cancelara, nos dieron un tiempo para poder hacer las maniobras necesarias y que siguiera. Ellos habían pagado sobre todo su participación y tenían mucho interés en tener ese domingo de los 21 kilómetros que era importante sobre todo para el desarrollo deportivo que tiene el municipio de Reynosa. ¿Con el arresto de estos delincuentes se motivará más el empresariado a salir a la inversión? Necesitamos encontrar la paz que todos los días comentamos y que merecemos los reynosenses. Y esto se lleva a cabo a través de estrategias de seguridad con las diferentes fuerzas, tanto federales como estatales, que son los responsables de la seguridad de nuestro Estado, de nuestro país y nuestro municipio también. Por supuesto que quisiéramos que no pasara absolutamente nada, pero sucede y esperemos que cada vez sea menos, que encontremos sobre todo las herramientas necesarias para no molestar a ningún ciudadano. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía que todavía se siente con miedo? Pues que sigamos adelante, que vamos a estar muy pendientes, que tenemos reuniones continuas, que vamos a hacer todo lo posible por estar en paz, como lo he mencionado, y en tranquilidad y que tenemos que seguir como ciudad. Yo lo lamento, espero que estas cosas se puedan llevar en un cauce donde no perjudiquemos a nadie. Gracias.